Bueno, siendo las 7 y 30 del horario del reloj y siendo el espacio de la hora que es donde va a transcurrir toda esta charla y todo el curso de la hora en acción vamos a comenzar definiendo un poco en qué consiste este curso que va a ser el poder despertar y percatarse de que el único tiempo real en el cual vivimos es el presente y es en el presente donde somos conscientes de la posibilidad de elegir cómo responder a cualquier hecho o circunstancia que nos rodee esa responsabilidad esa responsabilidad del ser humano por supuesto que surge de una conciencia humana somos homo sapiens sapiens seres humanos que sabemos que pensamos que hacemos y que tenemos pero nuestra cultura pero nuestra cultura nos ha informado y nos ha cultivado el hacer y el tener humano olvidándose del ser y el ser justamente siempre y únicamente vive en el espacio del presente o sea que descubrir destapar las barreras que ocultan nuestra lucidez plena nuestra fuente de amor de paz de orden de quietud de coherencia de donde están todas las virtudes humanas en eso radica este curso de la obra en acción surge también por suerte de un libro que ya está en todas las librerías que pueden comprar incluso por ordenar y que va a constituir la guía del curso que escribí con Juan Carlos Kramer en la Fundación Columbia a partir de un curso que dimos juntos que se llamó Evolución de la Conciencia o sea que el ser humano ha evolucionado desde un ser puramente como un animal humano que ni siquiera sabe qué piensa hacia una adolescencia donde surgieron ideales pensamientos ideas y a partir de esa adolescencia construyó un gran ego una gran cabeza en la que vive la mayoría de nosotros todavía lamentablemente o en un pasado arrastrando cargas arrastrando heridas supuestamente para liberárselas en un futuro o sea que habitualmente estamos crucificados digamos y lo que más nos crucifica es la rama horizontal estamos superficializados en una orientación en algo horizontal que nos hace vivir con pensamientos todo el día y donde no podemos salir de esta digamos red de pensamientos en el curso vamos a enseñar por supuesto que no sólo vivimos en un tiempo que nos tiene a nosotros sino que nosotros tenemos un espacio somos un espacio y ese espacio es continuo es permanente perdura y en ese espacio que perdura somos conscientes de elegir qué percibir con nuestros cinco sentidos o sea que este ser humano se reconoce a sí mismo sintiéndose no puede reconocerse pensando si piensa y existe pienso luego existo y dudo y tengo temor vivo con miedo porque la duda me hace plantearme no sólo qué hacer o qué tener sino también quien soy apareció una no sé si la imagen les llega a ustedes bien porque en mi computadora apareció una mano me están viendo bien alguien me están viendo bien en la computadora ¿sí? bueno porque no se ve bien en mi computadora espero que se vea bien para ustedes hola Paola qué gusto verte hola Alberto desde Londres el gusto es mío ¿me están me están viendo en la computadora bien a mí? sí perfecto bueno y la mano también bueno porque no no aparecía mi imagen en mi computadora lo importante es que me escuchen y que me vean me da mucho gusto que estar digamos entre amigos de muchos años también entonces estaba explicando que el ser humano se ha transformado en un adicto a pensar y en esos pensamientos nos olvidamos de encontrar el espacio que puede darnos paz interior ¿cómo surge la paz interior? surge cuando podemos quedarnos atentos lúcidos sintiendo la capacidad de permanecer y en esa permanencia descubrir que vivimos siempre en un presente no podemos vivir en este presente sintiendo angustia si estamos atentos a este presente pero resulta que esa atención se nos ha ido a nuestros pensamientos o sea que lo primero que nos distrae de nuestra presencia en nuestro presente son nuestros propios pensamientos y cómo hacer para en mindfulness se sabe que si uno se siente a sí mismo respirando por ejemplo se conecta con una sensación física que atrae la atención pero nosotros ya sabemos y en el poder del ahora y el ahora en acción explicamos que la única manera de sentir y vivir plenamente esa presencia es distinguiendonos de los pensamientos o sea que tenemos que lograr ser humano con una conciencia intelectual pero un sentimiento vivencial en el corazón a eso llamamos amar el amor el amor es la energía humana que nos conecta con el verdadero ser y aprender a amarnos no ha sido exactamente lo que nos enseñaron en las universidades lo que nos han enseñado lamentablemente es a defendernos a estar a la defensiva entonces si estamos a la defensiva vamos a sentirnos siempre atacados por algo y así es el mundo en el cual vivimos un mundo de mente que siente siempre que puede haber un enemigo que si no lo elige que busca un culpable de lo que nos pasa que nunca uno es el responsable sino que siempre su culpable es otro y a su vez que siempre creemos que en el futuro vamos a encontrar una respuesta cuando la única respuesta posible va a estar siempre en el corazón sintiendo sintiendo nuestra unicidad que somos uno cada uno de nosotros únicos extraordinarios incomparables ¿cómo llegamos a esa unicidad? tenemos que distinguir crear un espacio entre la conciencia que es como un continente y la mente pensante que es un contenido que no para de ser adicto y de traer miedos esta conciencia que es expansiva que es cognitiva que es una base que es un continente hago un ejemplo muy simple para que lo vean y de paso tomó algo el continente en este momento de este recipiente es el vidrio que sostiene el contenido que es el vaso ahora voy a tomar y va a bajar y siempre en la mente hay un temor a no poder sobrevivir porque el ser humano arrastra ese miedo a no sobrevivir y ese temor es a perder y ocurre que el vidrio nunca se pierde que el continente nunca se pierde entonces podemos pensar podemos hacer y podemos sentir en nuestra vida la capacidad de disfrutar la vida desde una vivencia única sintiendo nuestra presencia con los cinco sentidos y distinguiéndonos de los pensamientos por más que mi mente baje mi corazón se amplía cuando ¿cómo hago para sentir el espacio y disfrutar de crear una vivencia de silencio interior lo que hago es usar mi propia mente que me va a ayudar con sonidos de la mente que se llaman mantras o sea que la meditación que transmitimos en el curso se llama meditación trascendental y la herencia surge de Maharishi Mahesh Yogi que fue un gran gurú el gurú de los Beatles que a su vez transmitía estas técnicas después falleció Maharishi y todo el grupo de meditación trascendental digamos se dividió en partes y yo fui uno de los que comenzó con esta experiencia y la aplicó como médico y en distintos lugares académicamente o sea que por suerte los médicos hoy disponemos de esta herramienta que calma la mente que alinea y que permite al ser humano descansar en sí mismo las vocales son sonidos puros que originan los mantras el mono el mono humano el animal que surgió en las primeras vocales construyó una laringe distinta que es nuevamente el espacio de donde surgen las vocales la abre es amor es el comienzo es el descanso la la crea un espacio esto es mío permítanme esperar esperar pero habiendo llegado a un sentimiento de paz donde espero con confianza espero con lucidez espero con satisfacción la y eleva la y nos conecta con la luz es vertical y une y une nos une en todos los idiomas la y conecta con el color amarillo la con el color blanco la e con el color verde la u es más gruesa es más junto con la o visceral y la o surge del ombligo y es de color colorado rojo es para calmar el dolor y siempre hay un duelo que atravesar para dejar el ego y llegar al ser entonces ¿cómo hacemos para estar conectados con la presencia pura de nuestro ser? primero tenemos que aquietar la mente y vivir esa conexión desde los sonidos hacia la conciencia o sea que una primera información importante es que hay una conciencia humana que se distingue del pensamiento humano el pensamiento humano siempre comienza y termina siempre es continuo pero con símbolos nos lleva Kishnamurti decía enseñarle el nombre de un árbol a un niño y no va a ver más nuevamente el árbol sino que va a recordar el nombre ombú y va a haber ombú ombú pero no va a recordar la palabra pero no va a haber más no va a más disfrutar del árbol entonces nosotros yo Alberto Loizaga resulta que estaba atado hasta hace bastante poco a mi propio nombre y creía que era importante cuidar mi nombre o cuidarme como ego como personaje el personaje se construyó a partir de hechos de estudios etcétera y sin embargo empecé a ser mucho más feliz a partir de la sabiduría que me transmitieron los pacientes murientes los pacientes que acompañé en ese trance final de la vida que es la culminación de la vida e incluso los más jóvenes ayer justamente di una charla junto con otros que me han ayudado a ayudar a Lorena la madre de este chico que tiene leucemia y que necesitaba un aporte económico y por suerte convocamos a bastante gente y se reunieron dinero para comprar un medicamento por ejemplo pero este ahora se me fue el nombre del chico creo que es Maxi que a su vez estos niños cerca de cuando están muy enfermos generan un sentimiento casi de luz de amor y esa vivencia hacia algo desconocido nos hace que nosotros la mayoría de los seres humanos le tengamos miedo a la presencia a la hora usamos el ahora como un instrumento para llegar a otro lado como un espacio que sin importancia que a su vez lo importante es lo que vamos a hacer o tener a partir de esa experiencia pasajera y recurre que cuando nos damos cuenta que la vida nos tiene nosotros cuando nos damos cuenta y despertamos que cada mañana lo que nos despierta es la luz y la luz crea lucidez encontramos que detrás de esa experiencia lúcida hay un espacio enorme vital que me tiene a mí me cuida me sostiene y empiezo a vivir con los cinco sentidos con más liviandad con más alegría con más ternura cada sentido tiene una sabiduría de repente descubro que los olores los sabores me permiten saborear la vida sentirme en el ahora conectado con mi espacio el poder ver la visión primero nos informa de formas pero lo más importante es la visión interior el insight la capacidad para ver nuestra propia presencia lúcida y hay distintos niveles de conciencia que atravesamos para llegar a lo que en Oriente se llama la iluminación y no sólo los iluminados vivimos el ahora el presente sino que cualquier persona cualquier ser humano durante el día atraviesa momentos emocionales con miedo con angustia que nos hace estar a la defensiva o momentos cuando estamos siempre creyendo que algo malo hemos hecho como siendo evaluados que es una conciencia evaluativa que juzga que busca el error que busca que algo ande mal busca el noticiero para ver las malas noticias para distinguirme de eso y ese es un nivel de conciencia enjuiciativo que hoy en día choca contra lo que no da miedo que es la sensación vital de estar conectados adentro desde nuestra propia fuente y es recién entonces cuando podemos encontrar que es el presente la única manera y capacidad que tenemos de reconocernos libres de esa carga de ese filtro que tenemos del pasado entonces ¿qué hacemos con ese pasado que nos pesa? siempre nos crea un pesar que tenemos que perdonar entonces el perdón es una llave que tenemos para dejar ir ese pasado que siempre fue herido y que nos causó como una fijación en el pasado ¿y qué hacemos con la ansiedad? ¿qué hacemos con la incertidumbre? confiamos o sea que para vivir en el ahora para vivir en el presente tenemos que saber perdonar lo que fue perdonar el pasado y confiar en la vida confiar en lo que es como es ¿cómo hacemos para meditar y cómo hacemos después de meditar? yo ahora les voy a enseñar lo que transmitimos en el curso de meditación que es algo muy simple que es quedarse quietos atentos sintiendo el espacio y repitiendo y repitiendo un sonido que une vocales las vocales son nuevamente los sonidos puros y si yo repito por ejemplo HUM 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 es un sonido que me alinea me orienta me unifica y me quedo atento a encontrar la vibración del sonido en mi corazón bajar de la mente al corazón sintiendo y repitiendo esa vibración aceptando todo lo que me llegue y los invito a que estén ahora uniéndose de la misma forma no rechazo nada acepto todo lo que surja como parte de la experiencia pero no me voy a ninguna parte repito HUM 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 no rechazo pero tampoco me apego no me aferro a nada sino que insisto en soltar en estar resueltos estando sueltos permanezco sintiendo sintiendo mi espacio lo ideal es hacerlo con los ojos más cerrados porque entonces surge esta escenografía interior si no siempre hemos creído que vamos a ser nuevamente más contentos vamos a estar más alegres afuera en otro lado en otro lugar sin embargo hay una frase que decimos al principio ahí pregunta Lourdes HUM y si es HUM o sea que ese es un buen mantra para alinear la atención a ese espacio interior del presente de la presencia y recordando este sentimiento de HUM 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 me quedo quieto atento y descubro que hay una energía que surge atravesando las primeras capas de la mente que primero son enjuiciativas defensivas evaluativas emocionales afectivas con carga de repente hay algo más que surge pero que viene de adentro y esto que viene de adentro es como una energía de vida que fluye que sostiene que mantiene es como un río inagotable que en ascensión me lleva a disfrutar de mi espacio interior a donde me quedo entonces hay frases que se llaman sutras así como los sonidos que uso para bajar se llama mantra mantra HUM 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 los sutras son las frases que me permiten quedarme y un sutra señala simplemente diciendo acá ya me quedo atento contento exactamente como soy simplemente como soy aceptándome con todo mis partes aceptando que todo lo que surja en el proceso mismo van a ser partes de mi ser pero yo no moviera ninguna parte sino que me quedo atento a este sentimiento pleno en el ahora y que ocurre que surgen emociones también ¿por qué? porque este espacio que tiene que ser un espacio de silencio arrastra también heridas o sea que hemos pasado experiencias en nuestra infancia cuando esperábamos que nuestros padres nos den atención o en nuestra adolescencia entonces en el curso se enseñan cómo responder a estas heridas que habitualmente comienzan en miedos o sea que todos tenemos temores miedos y el primer miedo básico con el cual nos encontramos es el miedo a no poder sobrevivir es la falsa creencia que si no hacemos algo más si no tenemos algo más o pensamos algo más va esta paz que siento parece la paz de la muerte parece que me puedo morir entonces tengo que poder crear y reconocer una sabiduría y esta sabiduría me indica que la verdad lo verdadero en mí mismo siempre ha sido y será lo opuesto lo contrario totalmente opuesto de mis miedos y temores por lo tanto si yo tengo miedo a no poder sobrevivir constato que oh sorpresa estoy sintiendo algo que vivo en el presente y que no puedo perder el presente que el presente es un espacio que disfruto es un espacio que me sostiene que me mantiene que me cuida es más que en el presente hay un orden sutil hay una psico bio neuro miostasis hay una miostasis ante la cual puedo descansar respirar y sentir que recibo así como recibo agua y recibo comida recibo vida y que por lo tanto constato que es real que hay algo en la vida que nunca está amenazado y esto real que nunca está amenazado es justamente el presente y no hay otro lugar a donde vivir no existe el futuro son ideas el pasado son recuerdos pero lo que siempre está es el presente también en este presente tengo que elaborar tengo que trabajar para disfrutarlo los miedos que me traen los recuerdos del pasado donde nuevamente he estado quizá abandonado y tengo miedo a perderme o a perder no solo a no poder sobrevivir sino a quedarme solo o a perder mi pareja o a tener incapacidades de no poder tener lo suficiente dinero por ejemplo que hoy en la Argentina es muy común porque habitualmente nuestro sistema financiero es muy digamos ya lo conocen el dólar está no sé a 180 y antes hace dos años estaba en 1-1 no sé es muy loco el sistema financiero entonces si uno lo pone cree que se va a valorar de acuerdo a lo que tiene resulta que perdió ahora ¿quiénes se preocupan más por el miedo económico? los que tienen ahorros los que tienen ya una posición económica determinada y ¿quiénes son aquellos que tienen miedo a perder la salud? los que estamos sanos pero la gente que está enferma o la gente que es pobre no tiene miedo sino que vive con lo que es como es entonces uno de los de las frases que ayudan a saborear la vida y a disfrutarla es alabanza aprecio mi vida exactamente como es ahora ¿esto qué significa? que no voy a estar esperando que pase algo más sino que tengo que hacer un pequeño duelo en el ahora en el presente para encontrarme a mí mismo tengo que hacer un pequeño duelo de saber que tengo que soltar mis deseos es algo más para permanecer en algo menos pero que ese menos es virtuoso ahí aparecen las bienaventuranzas ¿cómo es posible que Jesucristo haya dicho bienaventuró a los pobres los pobres de espíritu pero también los ciegos la gente que tiene malformaciones etcétera es porque la gente que tiene normalmente grandes dificultades en la vida no vive más proyectados hacia un futuro no cree que el futuro me va a salvar y tiene que hacer un proyecto de vida con lo que ya es con lo que ya tiene y eso también es vivir el ahora y cuando uno se rinde cuando uno acepta ya como es y se acepta con lo que tiene y valora y agradece lo que ya es y lo que ya tiene va a lograr todos sus deseos es una frase hecha pero valorar lo que ya sos y lo que ya tenés y tendrás todo lo que deseas o sea que ocurre en el presente cuando una persona nuevamente siente la capacidad para apreciarse a sí mismo cuando ahora como soy aprecio al prójimo también como es esa alabanza esa capacidad para ser que uno es parte de un aprecio es celebrar la vida que no solo se celebra cuando uno sacó o tuvo una buena noticia sino que todos los días son únicos esa unicidad que surge del corazón te hace sentirte satisfecho y por lo tanto agradecido entonces la gratuidad el estado de gracia que agradezco mi cuerpo agradezco mi mundo agradezco al sol que sale todos los días esas pequeñas cosas nutren la presencia y esas pequeñas cosas son las que se nos pasan por alto cuando estamos solo pensando todo el día hay en el curso frases que transmitimos que conducen al amor y que es nuevamente el tercer aspecto que surge en el presente primero la celebración el aprecio segundo la gratitud de decir gracias y tercero la capacidad de amarse a sí mismo y de amar al prójimo como a uno mismo y cuál es la principal digamos condición para amar es la atención la atención la atención centrada la atención en uno y la atención en los demás y esa atención surge cuando no estamos distraídos continuamente con los pensamientos que bloquean nuestra presencia este curso nuevamente se va a dar todos los lunes como hoy a las 19 y 30 creo y es anual porque siempre vamos a insistir en que la hora es el único tiempo que existe que cada instante es para dar y para encontrar ese momento hay que perder los miedos o sea que son tres condiciones que ayudan luego a tener las actitudes que sanan y son actitudes que permiten disfrutar la vida ¿no? ¿qué es lo que impide disfrutar la vida? aparte del miedo la agresión la duda la ignorancia entonces crear las condiciones que permitan tener un saber que no es simplemente una información un conocimiento es un saber cómo respondo a una agresión por ejemplo si yo logro darme cuenta que toda agresión es un pedido de ayuda que hay gente que no sabe cómo pedir ayuda entonces en su propia ignorancia tiene bronca tiene injusticia y tiene esa diríamos actitud primaria de animal de agredir de tener una agresión verbal o una agresión física ¿cómo hago para no identificarme con esa agresión? tengo que tener la conciencia de distinción de distinguirme y saber que puedo responder dando la ayuda no identificándome con el agresor y siendo más violento sino comprendiendo que hay una forma indirecta de evitar el conflicto que es comprender las razones por lo cual esa persona tiene agresión entonces cuando uno cree que es como un niño asustado si usted viene un niño de tres años y pega y está asustado bueno no reacciona entonces cuando uno sabe que todo agresor es un niño asustado le responde con la capacidad para calmarlo finalmente ser el cambio que queremos ver en el mundo exterior ustedes ahora pueden imaginarse pueden usar su imaginación creativa y tratar de visualizar tratar de ver cómo quieren cambiar el mundo exterior y qué desean qué buscan con lo que desean y qué significa para ustedes eso que buscan son tres preguntas qué deseo más dinero más poder más paz ok qué busco con eso y comprarme una casa viajar estar y qué significa bueno tener un propósito y un sentido en mi vida que es encontrarme a mí mismo justamente para poder transmitir esa sabiduría y que otros puedan también despertar a esta nueva conciencia entonces finalmente el curso el ahora en acción para lograr que despierten a un nuevo saber a una nueva conciencia que les permita prioritariamente sentirse a sí mismos en paz tranquilos unidos con amor con confianza y luego poder ayudar a otros que logren lo mismo bueno vamos a ir terminando sé que después de 40 minutos la gente se cansa y en mis cursos habitualmente hago una pequeña meditación justamente para enviar luz paz y amor a todas aquellas personas que lo necesiten o sea que simplemente nos imaginamos un gran espejo de marco blanco la conciencia puede ser un espejo el espejo no se mancha con lo negativo o sea si hay una basura no está peor el espejo o no es más lindo por una flor el espejo siempre es espejo y en ese espejo visualizamos a nuestra familia a nuestros hijos a todo el mundo con la capacidad de para ser responsables de sí mismos para elegir la paz en vez del conflicto para elegir el perdón en vez del juicio y para elegir estar contentos atentos con amor en vez del miedo les deseo a todos un muy lindo día lunes a pesar que los lunes sabemos que es un día duro y cualquier pregunta que quieran la hacen por texto así que si quieren hacer cualquier pregunta ahora la escriben y me van a decir aquellos que estén acompañándome en el equipo de la Fundación Colombia seis preguntas para responder no sé si Melina tiene preguntas o Ingrid si hay preguntas por Facebook bueno parecería que no hay preguntas así que espero que les haya servido esta introducción y les deseo que descansen y que sean felices un gran abrazo a todos gracias Alberto buenas noches muchísimas gracias gracias Alberto un abrazo enorme me ha encantado verte gracias